La Televisión La Televisión ¡Roberta! Buen día, buen día Tengo algo ¿Qué? ¿Estás preparada? ¿Qué? La Televisión se murió El mundo vive adentro de esto De teléfono ¿Qué tal chicos? ¿Qué haces? ¿Qué pasó? ¿Qué están viendo? Quique, vete y te echa Toma lo tuyo, porque se hizo viral Hemos visto finalmente El video del escándalo ¿Este tiene tu chongo nuevo? Te traigo unos juancitos para ofrecerte ¿Uno qué? Unos juanes Estoy en un negocio con todos los chicos que son youtubers Y necesito armar un quilombo con ellos ¿Así que vos sos el famoso Baracus? Famoso Marito Baracus, sí ¿Qué tenés puesto ahí? Acá un tatuaje ¿Qué dices? Magnus Mephisto, mi nombre ¡Ah! Oficá, tenés la cosa acá ¡Federico, te voy a matar!